¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué os puedo contar ahora? Bueno, ya sabéis, podéis apoyar el canal dándole al botón de unirse y suscribiéndoos por Twitch, ¿vale? ¡Ya está! Os digo la noticia graciosa de Sony Bueno, a mí me ha hecho gracia, ¿vale? No la vi venir ¿Queréis ver algo muy rápido? ¿Algo gracioso de Sony? Que no se lo esperaba nadie, ¿eh? De hecho, la prensa internacional está entusiasmada por esta noticia Sony nos va a traer la película que realmente necesitamos La película que seguramente no sabías que la querías Pero que ahora que vas a escuchar que la van a hacer la vas a desear La vas a desear Como esa larga fibrosa ¿Dónde está la noticia? ¿Se me ha ido? ¿Dónde está? ¡No! Windows Aquí, aquí Quiero Quiero Que me pongáis Vuestros comentarios de De hype Ante esta película ¿Eh? ¿Estáis listos? ¿Sí? Tres Dos Uno La película que estabais esperando Grande Sony Amy Amy, gracias por el follow Reboot de Anaconda Claro, porque lo que el mundo necesita Es una película De una serpiente gigante De CGI Oye, que yo esta película Yo la vi En su día No sé si fue del 95 O del 96 Por ahí Ese año Más o menos Yo la vi Yo la vi por Jennifer López Es tan mala Que yo la disfruté En el cine ¿Vale? Pero una peli muy mala Pero tienen que hacer Reboot de Anaconda En el año Que la gente está acostumbrada A ver Películas extrañas De monstruos Como Demon Shark Contra Octopus Dragón O sea Películas raras ¿Vale? De la del canal Ziphii Y todas estas cosas O los tiburones poseídos Y toda esta mierda Que están haciendo Bueno, Sharnado ¿Qué es lo que es el mundo? El mundo No se toma en serio A los monstruos A no ser que sea Godzilla Y King Kong O sea Te vas a poner O sea ¿Quién está trabajando En Sony? Bueno, sí Bueno, ¿quién? Iba a decir Que quien trabaja En Sony Que tiene visión de negocio Tom Rotman Es que ya O sea Tom Rotman Gente Grande Tom Rotman ¿Eh? Con Hay que ver With a Sharn Sí, sí Hay un montón De películas raras Tío Tom Rotman ¿Eh? Y pensamos Que íbamos a tardar En tener A un nuevo Simon Kimber ¿Eh? What the fuck Yo digo una cosa Esta película Va a ser tan bizarra Que yo voy a verla En el cine Tío Yo quiero ver Esa anaconda CGI Porque ¿Sabes qué pasa? Estamos en el mundo Del CGI Si lo hacen Si lo hacen Animatrónica Tiene que ser Un gran trabajo De la De Stan Winston De Stan Winston Industria ¿Vale? Pero lo normal Es que la hagan CGI Ahora Una criatura Así Interactuando Con Humanos De tamaño Humano Tiene que estar Demasiado Bien hecha Y el referente Actual Que tenemos De CGI Con Sony Que son Las bolsas De basura De Venom Wow Esto tiene que ser Para los que Amamos las pelis malas Esto tiene que ser Brutal Tío En serio Quiero Que salga ya Tío No no Pero si lo gracioso Es que la están Anunciando como Wow Va a hacer una gran Película Va a ser la hostia Mira lo que vamos a hacer En la época De los superhéroes Nos saca La Anaconda CGI Madre mía Y cuidado A ver si no se va a llamar Anaconda 3D O algo así ¿Vale? Que Que por cierto Piraña 3D Es un peliculón Y no lo digo De verdad O sea Es tan mala Que es buenísima Buscadla Piraña 3D Si no la habéis visto No os va a decepcionar Es increíble Es increíble Esa película Piraña 3D Y tiene segunda parte En fin Vamos O sea Ya Ya dejadme los comentarios Que os pareció Piraña 3D En serio Es muy buena Es tan mala Que es buenísima Venla con vuestras parejas Vuestros amigos Con un poco de bebida Palomitas Algo de comer Que la vais a disfrutar En serio No O sea La película Piraña 3D Intenta ser seria Pero es tan What the fuck Que lo vais a estar riendo Todo el rato No, no En serio En serio No lo digo de broma O sea Os la recomiendo Es tan mala Que es genial Piraña 3D Es increíble Tío Si Y os juro Esa película Pretendía ser seria Eh Mira Aquí hay un hombre Que la vio Me maté de risa Con Piraña 3D La parte del tío Que pide un médico Mientras sostiene Un esqueleto Si Abacadio Y esa Esa película Pretendía ser seria Tío Una peli de terror seria Increíble Piraña 3D Fue Y si Aquí Liger Hell Es otro experto de cine Como yo También lo ha visto Dice La de pirañas 3D O sea Debió llamarse Tetas 3D Y pirañas Exacto El director Hacía hincapié En mostrar Las boobies De todas las mujeres Que pasaban por delante De la cámara No, no Pero primero plano O sea Para aprovechar El 3D Supongo Y esa película Intentaba hacerse Seria En serio Buscarla No No os arrepentiréis Es una película Épica Y Bastante Yo creo que no se la ha hecho Demasiado Eh Incapié O sea No se la ha hecho Mucha propaganda No, esa es mala Por tener el 3D puesto No, pero en serio Buscarla Es una película Que pretendía ser seria Pero es Salió tan mal La película Que es genial O sea Vais a ver escenas Que no No os la vais a creer Las escenas que vais a ver En serio Y tiene alguna De las mejores muertes Jamás vista En el cine Y ojo Que hay O sea Está Hasta Richard Dreyfus Que tiene un Oscar Trabajando ahí ¿Vale? El grande Richard Dreyfus Trabajando en esa basura Tío Pero en serio Buscarla Y No puedo poner Imágenes Porque Por si Si la busco en Google Igual me sale Porque a ver Es una película Rated R Y hay algunas tetas Algunos senos femeninos Que se ven al aire Ya sabéis como es esto ¿No? Pero En serio La película Es Tan mala Tan mala Que es maravillosa Os vais a reír muchísimo Tío Y de hecho Hay un primer plano De ciertos O sea No Me voy a callar ya Porque os hago muchos Spoiler Esa película es Tremendamente buena Es tan horrible Que es genial Buscadla Piraña 3D ¿Vale? Y si tenéis estómago Buscadla 2 Piraña Piraña 3D 2 O sea Hostia ¿Sabéis que me está entrando Ganas de verla de nuevo Tío? Me está entrando Ganas de verla de nuevo Tío De hecho Creo que después del directo Voy a buscarla Y voy a verla Tío Piraña 3D En serio Es Increíble Tío 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 Tío